Se da la partida de la novena carrera. Va saliendo por dentro Huracán Lolo a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Rashia, tercero Delta Boy. En el cuarto lugar pasando por fuera el Sabancaya, quinto Callao. A continuación se viene ubicando Gran Torino. Así van llegando a la altura de los últimos 900 metros con Delta Boy en la punta. Delta Boy un cuerpo de ventaja, segunda Rashia. En el tercer lugar por fuera el Sabancaya. En el cuarto puesto lo viene haciendo Callao. Luego Huracán Lolo. A continuación han dejado a Insensato Corazón. Más atrás se viene ubicando Mi Gordita Linda. Se acercan a los últimos 500 por fuera el Sabancaya y por dentro Delta Boy. Recta final Delta Boy un pescuezo de ventaja, segundo el Sabancaya. En el tercer lugar Callao. En el cuarto puesto se viene ubicando Mi Gordita Linda. En los últimos 250 en la punta Delta Boy. Delta Boy tres cuartos de cuerpo, segundo el Sabancaya, tercero Callao. En los últimos 120, Delta Boy adelante. Va sacando dos cuerpos de ventaja. Callao pasa al segundo lugar. Delta Boy primero, dos cuerpos y medio. Segundo Callao llegaron, tercero el Sabancaya, cuarto Gran Torino. Luego Huracán Lolo, Insensato Corazón, Pacto de Amigos. Mi Gordita Linda, Carmen Carolina, gana la novena del programa. El número dos, Delta Boy, con la monta de Shirley Jan Capayo.